La diplomatura en producción hortícola y florícola surge a demanda de productores del cordón hortícola y florícola que tenían la intención y la necesidad de mejorar sus sistemas de producción. La diplomatura, como todas las diplomaturas de la Universidad Nacional de La Plata, es pública, es gratuita, y tiene la característica de que la pueden cursar personas que no hayan terminado la secundaria. Entonces es muy abierta, es una de las estrategias por las cuales la universidad abre aún más sus puertas. Así que bueno, hemos tenido muy buena recepción en la primer cohorte que se entregaron los diplomas hace 15 días, que se inició en el 2019, que la tuvimos que terminar en condiciones de pandemia, improvisando clases virtuales con los productores y las productoras. Y ahora en esta segunda cohorte, bueno, se ha sumado también, bueno, hay mucho interés, muchos inscriptos, y bueno, el foco nuestro está puesto en los destinatarios, que son los productores hortícolas y florícolas. El cinturón de hortalizas frescas, de consumo fresco, es el más importante del país, proveemos de hortalizas frescas a 15 billones de habitantes, y flores de corte, lo mismo. Nosotros teníamos el desafío, o sea, nosotros no enseñamos a producir, porque los productores es lo que hacen todos los días, y de hecho viven de eso. Entonces era un desafío muy grande, o sea, no enseñamos a cultivar un tomate o cultivar una lechuga, sino que ponemos en discusión la forma actual, convencional, en que se produce, y pensamos en conjunto con los productores y todo el cuerpo docente, que somos muchísimos y muchísimas, esa forma de producir, y desde ese diálogo surge un conocimiento superador, y eso es lo que más nos enriquece a todos, tanto al cuerpo docente como a los productores y a las productores.